Chicos, ¿cómo están? Ya estoy de regreso en la Ciudad de México. Estoy muy contenta por estar en casita. Regresé ayer en la noche. Sí, ayer en la noche. Estoy muy contenta porque el video del día de hoy va a ser muy interesante, muy emocionante para mí. Estoy muy emocionada. Pero estoy a contar algo triste primero. Lo que pasa es que las hermosas personas de Sephora, México, me invitaron al evento de Fenty Beauty, que si no se han enterado de esto, bueno, entonces, viven debajo de una piedra, porque está todo en Instagram y en redes sociales. Entonces, Rihanna acaba de sacar su línea de maquillaje de beauty con Sephora y es una línea permanente, lo cual está increíble. Entonces, para la fiesta de lanzamiento me invitaron aquí en la Ciudad de México, pero yo iba a estar en Nueva York haciendo algunas cosas también de beauty. Pero de alguna forma, Sephora México se puso en contacto con Sephora de Estados Unidos y hicieron que entrar en la lista del mismo evento, pero en Nueva York. O sea, y me iba a quedar súper cerca de donde yo me estaba quedando. Entonces, para mí esto era perfecto. Y bueno, me habían dicho que todo el mundo iba a estar ahí, Manny MUA, Jeffree Star, Desi Perkins, iba a estar todo el mundo de beauty. Entonces, para mí era como de, wow, o sea, esto es como otro nivel, ¿saben? Es otro nivel de vloggers de belleza y para mí era algo muy emocionante. Pero ese día estuve en otros eventos en otras partes de Manhattan y este evento era en Brooklyn, creo que por Williamsburg o algo por el estilo. Y si no saben, Nueva York puede ser un caos con el tráfico y con la gente y con los tiempos y con las distancias. Entonces, yo estaba muy, muy lejos al parecer, pero yo pensé que iba a estar más cerca. Pero supuestamente mis mapas me decían que iba a llegar en media hora, 45 minutos al evento. Lo cual se convirtió en una hora y media, una hora 45 de tráfico, en el cual ya no pude como llegar al evento. Y me puse muy, muy triste porque aparte tenía como otras cosas que hacer más noche. Entonces, ya no pude como quedarme al evento ni asistir, lo cual me puso muy triste porque no conocí a los vloggers y no conocí al equipo de Sephora. Y bueno, me puse muy, muy triste. Pero obviamente, como toda una beauty junkie que soy, al otro día me fui de compras y me fui a Sephora de Fifth Avenue. No, no, es Fifth Avenue. Bueno, me fui a un Sephora de por ahí. Y me compré algunas cosas de la colección de Fenty Beauty de Rihanna para Sephora. Y la verdad es que estoy como encantada porque el packaging es hermoso. O sea, no es buena. De hecho, aquí tengo como varias cosas. Todo esto lo compré yo. Nada de esto me lo mandaron. Y como no fui al evento, pues obviamente no tuve mi kit de Fenty. Y lo cual me pone muy triste porque seguro otros tienen como todo. Pero bueno, yo compré varias cosas porque no pensaba quedarme sin esta colección. Y porque realmente quería ver si funcionaba, ¿saben? Y ya saben que hoy en día vemos en redes sociales muchas nuevas marcas de maquillaje, de cosas de belleza, marcas tanto de celebrities como marcas que nunca habíamos escuchado. Y pues la razón de este canal también, y la razón por la que empecé a hacer videos de maquillaje hace muchos años, es para ver si algo funciona o no funciona, si solamente están vendiendo imagen. Digo, recuerden que pues para gustos. O sea, cada quien tiene gustos diferentes. Y al Sephora de allá me atendió una chica que se llama Francia. Me ayudó como a encontrar mi tono con... Sephora tiene como una maquinita. Sephora de Estados Unidos, no sé. Creo que en México no lo tienen todavía. Que es el Color IQ. Que es un sistema que diseñaron con Pantone. Y pues básicamente toman como foto de diferentes zonas de tu piel. Así literal, como si fuera una cosa de agente secreto. Y entonces van tomando las fotitos de tu piel. Y hacen como un match perfecto. Porque obviamente pues no es el mismo tono aquí, que acá, que acá. Son pantones ligeramente diferentes. Bueno, os voy a enseñar lo que compré. Bueno, compré las dos brochas que vienen en la colección de Fenty Beauty. La línea de Rihanna está como diseñada para que todos los productos las puedan usar en cualquier parte. ¿Saben? O sea, como que estas brochas no solamente tienen un propósito. Las puedes usar para base, para corrector, para cremas, para polvos, para diferentes cosas. Ok, esta es la brocha de Foundation Brush. Si es que logro sacarla. Esta es la Foundation Brush. Entonces es Fenty Beauty. Esta es la de Highlighters. Porque tiene muchos Highlighters la colección. Entonces es esta. Y es como para abrazar muy bien el cheekbone. Lo cual creo que sí hace. Bueno, estas son las dos brochas. Están muy lindas. Amo que sean rosas. Como que ahora quiero que todo mi vanity sea rosa. También compré el Pro Filter Soft Matte Foundation en el tono 290 de acuerdo al Color IQ de Sephora. Se ve así la base. Y dice que es una base súper suave, mate, que deja como una textura en velvety en la cara. Como tipo terciopelo en la cara. Así como muy cool. También tengo este Pro Filter Instant Retouch Primer. Este es un primer para el rostro. Y dice que suaviza. Hace que los poros se difuminen. Y pues prolonga la duración de tu base. Y este viene en un rosita muy lindo. Amo, amo, amo que las marcas hagan bonito empaque y escojan bonitos colores. Como que al final de cuentas eso importa también. Y también estos tres productos. No compré nada de lo de crema porque pues no sé. Como que no podía comprar todo. Entonces este es el Freestyle Highlighter Duo. Rihanna hizo como toda esta colección con highlighters. Pero que se pueden usar en labios, en ojos, en los mejillas obviamente. Y se ve así. Está muy lindo. Y este tono es Girl Next Door y Cheek Freak. Este fue su highlighter estrella que se llama Trophy White. Ahora, este es como súper pigmentado. Lo probé en la tienda. Y es un dorado. Y al final también compré este que es Ginger Binge y Musco Mule. Ahora, eso es todo lo que tengo de la colección. La verdad es que tampoco es tanto. Pero creo que es bastantito. Así que vamos a hacer un look de maquillaje con esto. Obviamente no tiene corrector. Bueno, no tengo ningún corrector. Entonces me voy a poner correctores de otra marca. Máscara de pestañas de otra marca. O sea, voy a usar productos de otras marcas. Pero como que los productos principales van a ser Fenty Beauty. Así que vamos a empezar con el primer. Y lo voy a aplicar con la brochita. Ok, y el primer lo voy a aplicar en las zonas donde quiero que mis poros desaparezcan. Ahora, ahorita no tengo nada de maquillaje. Solo tengo mi hidratante, protector solar. Y tengo aquí algunas manchitas de acné de cicatrices. Así que vamos a ver si la base tapa eso o es una base muy ligera. A veces es que tenemos que agitar muy bien antes de utilizar. Y yo no la estoy agitando. Ok, la base es muy líquida. Muy, muy líquida. Pues yo la veo muy amarilla. Ok, la base la siento muy, muy amarilla para mí. Muy, 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 muy amarilla. Pero a la vez como que me está ayudando a cancelar los tonos rojos que tengo en mi piel. No sé si se alcanza a ver. Como las cicatrices. Si tengo como muchas rojeces y me está ayudando un poco a cancelarlo. Pero tengo miedo a que esté muy amarilla la base. Voy a confiar en el color IQ de Sephora. A lo mejor este es mi tono y yo no sabía. Dice medium to full coverage. Longwear y light as air. O sea, dice que sí es una base como muy, muy ligera. Pero que es una cobertura media y que puedes construirla a una cobertura completa. Y que es de larga duración esta base. Vamos a ver eso. Voy a aplicar un poquito más. Como en mi frente. Y voy a agregar un poquito más como en esas zonas que todavía quiero tapar. Ok, sí se siente muy suave. No está brillosa. Sí es mate. Muy mate, diría yo. Pero bien, me gusta. O sea, es mate pero no se ve seca. Pero se siente ligera. Si da una cobertura, no diría que completa así. No diría que es la base con más cobertura que he probado. O sea, no es como una double wear de estilo other. Que es como, esa cosa te va a cubrir los pecados que cometiste hace tres años. Pero sí da una buena cobertura. Y es mate. Entonces supongo que este con el primer sí te dura todo el día. Pero bueno, así se ve. Ahora, para corrector voy a ocupar mi vieja confiable NARS Radiant Creamy Concealer en Honey. Para iluminar esta área de los ojos y no verme tan amarilla. Y voy a ocupar la misma brocha de Fenty. Para highlight voy a ocupar este producto de By Terry que es el Touche Velouté. ¿Velouté? ¿Velouté? Bueno, ustedes entienden. Y lo voy a aplicar en las zonas más altas de mi rostro. Como highlight. También como que esto hace que no toda la cara se vea de un solo tono. No todo se vea amarillo. Ay, me encanta como huele este producto. Es increíble. Muy bien, ahora voy a ocupar mi Blurring Powder de Becca. Este es en Golden Hour. No Golden Shower. Que igual esta base no necesita tanto polvo. Es más como para los iluminadores que ocupé. Voy a hacer mis cejas y regreso con ustedes. Muy bien, voy a aplicar Master Prime de Maybelline sobre mis párpados. Es un primer que me encanta y es mate. También tiene uno brilloso pero no lo encuentro. No sé dónde lo dejé. Ok, entonces esto va a ayudarme a que todo saliera bien. Con mi paleta de Nubian by Lluvias o como se diga. Voy a mezclar estos dos colores de en medio arriba para darle un poquito de definición a mi párpado. Bien, ahora sobre mis ojos voy a aplicar este que tiene Ginger Binge y Mouse Cumule, que es este. Y voy a ocupar el color más oscuro, sobre todo mi párpado. Ya tengo como mi base, por así decirlo. Y voy a aplacarlo con una brocha plana. Pero me encanta, me encanta. Me encanta como se ve, es como súper iluminado. Rihanna no puede ser más perfecta, no puede dejar de hacer cosas bien. O sea, ¿por qué no hace algo feo para que me deje de gustar tanto? Ahora voy a usar Teddy de MAC en todo mi ojito. Como en la parte de afuera. Máscara de pestañas Big Coastal Shot de Maybelline. Para contour voy a ocupar Hoola de Benefit con esta brochita también de Benefit que es perfecta para contour, para bronzer, para todo lo que quieras, amiga. Me encantan los ojos. No me puedo dejar de ver en la cámara porque estoy así de... So glittery. Para la blush voy a usar Givenchy y este es el tono que no sé cuál es. No sé, amigos, perdónenme. Muy bien, ahora de highlight voy a ocupar este dorado, Trophy Y, que es este. Yo podría poner un poquito encima de los ojos. Pero vamos a ver qué tal. Está muy, muy dorado. O sea, es un dorado muy dorado. ¡Guau! Ok, creo que voy a poner un poquito en mi... Voy a aplicar un poco en mis ojos. ¡Guau! Ok. O sea, literal esta cosa te vuelve dorada. ¡Guau! ¡Guau! Parece que me bañé en oro. O sea, como que sentía que se veía muy dorado, pero ahora no sé. Creo que me gusta. O sea, no me disgusta. Muy bien. Voy a ocupar uno de mis productos favoritos de la colección. Que no enseñé en un principio porque lo tenía en mi cosmetiquera. Pero primero voy a delinear mis labios con este lápiz Lillip Liner de Lancome en Sheer Raspberry. Ay, tenía que usar esta brocha para el highlighter. Ok, o sea, es que esta brocha... Esta brocha te pigmenta muchísimo de highlighter. O sea, neta van a estar brillando. Pero está increíble la brocha. Muy bien, ahora vamos a ocupar un producto de mis favoritos de la colección. Y es el gloss... Bueno, no se llama gloss. Se llama... Bueno, Gloss Bomb Fenty Glow. Ahora, toda la colección de Fenty dice que es como universal. Que cualquier tono de piel la puede usar. Cualquier persona puede usarlo. Entonces, que se adapta como a los undertones que tenemos cada persona. Pero este gloss me encanta. Porque no se siente pegajoso. Hace que tus labios se vean enormes, bonitos, hidratados. Y yo me puse un delineador ahorita abajo. Tiene también los estallos como dorados. Y el color es como beige. ¡Y listo, chicos! Este es el look con la colección de Fenty. Se ve insane. Es mucho brillo, mucho glow. Pero no me desagrada. De hecho, me gusta bastante. Siento que neta se ve como si acaba de salir de un video musical de Rihanna. Así... Siento que esta colección sí tiene mucho que ver con las diferentes facetas que ha tenido Rihanna a lo largo de su carrera. Y cómo se ve ella en sus videos. Cómo la maquillan para sus videos. Entonces, definitivamente... Definitivamente, a mí me gustó mucho esta colección. Siento que es una... Es algo nuevo. Es una celebrity makeup brand. Pero no está mal. O sea, de hecho, creo que hay muchos productos. Pero la base se ve increíble y se siente increíble. El primer también creo que está funcionando bastante bien. O sea, siento que a veces con el celebrity makeup puede haber mucho de que productos de baja calidad. O muy meh. O sea, ya saben, como a mí, por ejemplo, los Kylie Lips. O sea, como la colección de Kylie Jenner de labios. No me gusta. No me gusta la fórmula. Siento que es como... Se quiebra mucho. No... A mí en lo general... O sea, no me acomodan. Pero no sé si es porque son de Kylie o por la fórmula. Yo sé que esta celebrity makeup brand que maneja Sephora. Como que muchas están hechas por la misma fábrica. Pero... Pues la verdad es que me gustan mucho. Los highlighters están increíbles. Y sí, voy a jugar con más looks si quieren. Como con esta colección. Así que si quieren que haga eso. Déjenme en los comentarios de abajo. Y listo. Espero que les haya gustado este video. Todo... O sea, obviamente no todo es Fenty Beauty. Pero los productos extra ya lo son. Y pues nada. Espero que les haya gustado mucho este video. Déjenme en los comentarios si quieren que haga reviews de alguna otra marca. O producto que a lo mejor ustedes no se animan a comprar o probar. Antes de que gasten su dinero en eso. Y bueno. Yo creo que le doy a la colección un 9. Me gustan mucho las fórmulas. La base se ve muy bien, eh. Déjenme les digo que la base se ve muy muy bien. Tenía mucho miedo de la base. Porque normalmente algunas bases de Celebrity están hechas para complexiones. O muy 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 claras. O las... No sé. Como para pieles muy secas. Porque llegan a ser muy brillosas. Y esta base se ve... Flawless. Se ve muy muy bien. Les recuerdo que este video no fue patrocinado por nadie. Yo misma compré los productos. Yo los quería probar. Me daba mucha curiosidad. Y me sentía mal de que no pudiera ir al evento. Y como que siento que tenía que probar estos productos. Aparte amo a Rihanna. O sea Rihanna es hermosa. Rihanna es la reina de la cumbia. ¿No es cierto? Pero es la reina del mundo. Y esa mujer como que... Siento que en todo lo que se mete lo hace bien. O sea la colección que sacó con Puma. Y ahorita que sigue haciendo. A mí se me hace increíble. Siento que tiene muy buen estilo. Siento que lo hace muy bien. Les mando un beso enorme. Y los veo en mi próximo video. Mua. Bye.